La Secretaría de Salud de Caucasia confirmó la muerte de una persona contagiada por coronavirus, quien inicialmente fue atendida en esa localidad y luego trasladada a la ciudad de Montería, donde falleció. La primera muerte de un contagiado de COVID-19 tiene en alerta a las autoridades locales. Se trata de una persona que sufrió un accidente y luego confirmaron que era positivo para la enfermedad. Minutos después falleció en un centro asistencial de Montería, a donde fue trasladada. El caso se carga a la ciudad de Caucasia, puesto que el paciente todos los tiempos daban para que nosotros, aquí en Caucasia, el paciente se fuese infectado. Nosotros ya empezamos a hacer todo el cerco epidemiológico que tuvo de pronto con contactos con el personal de salud, haciendo un análisis exhaustivo para proteger también a la población que tuvo contacto con él. A raíz de este caso, las autoridades incrementaron los controles en las vías de acceso a los municipios del Bajo Cauca y en diferentes barrios del casco urbano de Caucasia, para evitar la propagación del virus. Y esto es uno de los riesgos más importantes para nosotros. La alcaldía municipal se encuentra comprometida con mejoramiento de algunas de las estrategias que tenemos, como el lavado de las zonas comunes, para desinfectarlas y permanecer atentos a todo lo que podamos ir avanzando en esta pandemia del coronavirus. Caucasia actualmente registra un caso recuperado de coronavirus, un contagiado activo y una persona muerta.